¿Qué tal gente de Rancho? Recita Campirana, agricultores y ganaderos, gente de las ciudades público en general Yo soy Jorge Ramos Parribeño, saludándolos de aquí, de Rancho y Pal Rancho Una vez más, su amigo de siempre, donde les estaré compartiendo videos sobre la agricultura y la ganadería Pues anda muy alegre el Troya A ver Troya, ¿por qué andas alegre? A ver, platícame, platícame, ¿cuál es tu alegría de ahora? ¿Eh? A ver, a ver, platícame Mirenlo, qué alegre, les voy a decir por qué está alegre Es nada más, les traje una compañera Acabo de comprar esta yegua Una yegua que, ahorita les platico la historia Fuimos a tratarla, echamos trato con ella, dimos unas becerritas por ella Un par de becerras y un revetito Los caballos, pues es un, ¿cómo les diré? Un mercado que, pues, varía mucho dependiendo de las genéticas de los caballos Hay caballos muy baratos, como en el ganado, hay ganado muy barato Y hay caballos muy caros Los malos caballos, hay caballos que, que valen un dineral Pero también hay caballos que, que traen buena sangre Y que si saben o comprar, pues te haces de buen, de buen caballo, de buena sangre Pues la idea de esta yegua no es para el sillala De hecho sí tiene rienda, me platicaron que tiene muy buena rienda Eh, pero yo la quedo para las crías Tenía tiempo queriendo empezar con esto también Con un proyecto de, de hacerme de buenos potrillos Y pues que más, que, que más fácil que comprando una yegua Pues no hay de otra, si te pones a comprar los potrillos Pues es un poquito, pues, va a estar comprando cada rato Y así tú escoges lo que quieres que, que te dé la yegua Siempre y cuando la yegua tenga buena sangre Ahorita existen muchas facilidades para hacerte buenos potrillos Existe la, existe la inseminación Existen los embriones Eh, depende de lo que quieras gastar Hay sementales muy, muy, muy buenos Eh, en mi caso, pues a nosotros nos gustan los Y mancita y de noblecita No, mancita, mancita es una Yegua de segundo parto Va para el tercero Eh, está cargada con un rayo de mula No me, no me disgusta nada Si nace potrillo, pues vas La idea es arrendarlo para usarlo para el campo Que son los caballos que nos sirven aquí Y después de este potrillo O potranca que tenga Pues echarle a algún goner O a algún cuarto de milla Caballos que sean de trabajo para, para el campo Que son los que nos, le sirven a cualquier ranchero, ganadero Eh, ya anda casi al parte, mírenla Todavía no tiene nombre Me dicen que supuestamente le faltan como Como un mes 22 días o un mes A ver que sorpresa nos das Si nos toca caballito, pues que bueno Si nos toca potraquita, también Si nos toca potraquita, pues nos hacemos de más yeguada Para echarle los caballones, verdad Verdad chula Muy mansita Muy noble Y muy nueva, llena de vida Esperemos que tenga larga vida Aquí en el rancho Tierra Sagrada Bienvenida Ahí va Muy bienvenida aquí al rancho Pues ya echamos estos dos becerritos al remolque Vamos con la idea De ir a echar una tratada con un señor El otro día se les ofrecí A cambio de una yegua A una yegua cargada Eh, y yo he tenido ganas de comprar una yegua Para hacerme de crías De crías de De potrillos O de potranca Lo que salgan Y esta me gustó Porque me platicó Que ya está cargada Está cargada de buen caballo Entonces vamos a Ya vimos una platicadita Ahorita vamos a ir a amarrar trato Si no se hace Pues nos las volvemos a traer Estas becerritas No sé si se recuerden De ellas Son unas becerritas que compré Para allá para el lado de los altos Que donde traía la troca Llena de becerritas negras Ya crecieron Ya se pusieron Ya se pusieron para la venta Y pues vamos a aprovechar Para echar esta tratada Con este Con este don Estas becerras Son hijas de vaca Hostin Eh, con toro angus De inseminación Entonces vienen Al 40 50% de De leche Y al 50% de carne Muy buena cruza Se va a hacer de buen ganado También el hombre Si las deja para criadero Le van a dar buen Le van a funcionar muy bien Porque le van a dar Un traguito de leche Y son muy buenas Para criar Se cargan muy rápido Estas becerritas Ya no sobre los 200 kilos Entonces ya unos meses más Van a estar listas Para cargarse Pues vamos para allá Vamos para con Don Chuy Vámonos También los perros van Vámonos Súbete un poche Súbete un poche Súbete un poche Vamos para arriba Vamos para arriba Ustedes no se quedan Vámonos También les vayan a pasearse Vámonos hijo Ahí van las negronas Ahí van las negronas Se fueron Échale, échale Échale, échale Échale, échale Échale, bebé Échale Échale Vámonos 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 Jo antig 21 Esta es la magia No sale Finalarle Ok Aguanté La magia Esta era Que La magia Que , Sí Chicas れ ¿Dónde está la puerta? Y se fue Ay carajo, déjame en paz Pues ahí está la yeguna Ya vieron, ya fuimos Ya vieron que fuimos por ella La tratamos, nos la trajimos Pues como les dije Tenía tiempo queriendo hacer de una yeguita Para hacerme de potrillos Y de potrancas Pues es algo que nos gusta todo el tiempo Ahorita nomás teníamos el Troya Teníamos una yegua anteriormente Pero no quiso jalar para las crías Y por eso la echamos Entonces ahora nos hicimos esta De hecho hemos tenido varios caballos Para algunos una cosa Teníamos una potranca muy buena Y se nos alambró Y tuvimos que venderla Después compramos un potrillo Y según eso era bueno Y salió muy relajo No jaló para arrendarlo Tuvimos que echarlo también Por eso es lo que les comentaba Así comprando yo mi yegua Yo ya sé Que caballo le voy a echar Y que genética voy a tener Y no hay otra manera Más fácil De hacernos de buenos caballos Que con una yegua Y que también la yegua Tenga muy buena Pues buena clase Si la vamos a usar De inseminación O de monta natural Pues necesitamos una yegua Que tenga buena 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 clase Que sea Que sea Fina Un caballo Pues a lo que yo sé Un caballo fino Se batalla menos para arrendarlo Y un caballo Que trae poca sangre Pues son más relajos Más friosos Más problemáticos La verdad Y pues es genética Un caballo que trae genética De carril Pues trae genética De carril Si trae genética De sortija Pues trae genética De sortija Si trae genética De campo Pues trae genética De campo Cortadores De cala De charrería Y pues como le digo Aquí a nosotros Pues el caballo Que nos sirva Para el ganado Para la charrería Para las colas Pues ese es el bienvenido Y es lo que vamos a hacer Próximamente Con esta yegua Bueno esta yegua Bueno También no tiene nombre A ver si próximamente Ya le acomodamos Un hombre Y hasta el parto Ojalá ya En un mes Ya esté parida A ver que pare Ojalá ya sea potrillo Y si no es potrillo Pues bienvenida A una potranquita También claro que si Con mucho gusto La recibimos Aquí en el rancho ¿Verdad? Pues las tratadas Siempre es conveniencia Ya vieron Di dos becerritas Por ella Un revetito Las tratadas Es conveniencia Para los dos Para los dos lados A veces hay La tratada Es muy celosa Hay gente Que a veces Te da un mal consejo Por Pues no sé Como por rizaña De que no haga las tratadas Entonces pues Hay que hacer Lo que a uno le convenga Y lo que uno crea Que está bien Si a ti te late Pues para adelante Como dicen La acorazonada Si tú sientes una acorazonada Hay que darle A mí me gustó la yeguita Y la compré En dos por tres En caliente Los tratos buenos Se hacen de volada Nada de andársela pensando Y los tratos Pues no nomás En los caballos En todo En general En el ganado En las camionetas En los terrenos En las casas Todo lo que uno compra Pues claro Que es conveniencia Para los dos lados Y es porque Uno le ve futuro Y también Pues esto De los negocios Son muy celosos También hay De repente Personas Que Que se meten En tus negocios Y te los echan a perder O Te quieren quitar El taco de la boca Y a veces De quien menos Lo espera uno Pues te ven Haciendo una tratadita Y tratan de quitártela De Como digo Quitarte el taco de la boca Y eso yo lo veo muy mal Yo tengo mucho respeto Por las tratadas Yo cuando alguien Anda haciendo una tratada O se que la hizo Pues que bueno Que le vaya bien Y que tenga muy buen resultado Y he visto gente Pues Ustedes saben A lo que me refiero Que se meten las tratadas Y te quieren Tumbar los clientes O se entremeten Y eso yo lo veo muy mal A cada quien La gorda Que es de cada perro Lo que te va a tocar a ti Pues te va a tocar Y Pues a darle para Si te tocó a ti Pues que bueno Echarle chingadazos Echarle para adelante Echarle para adelante Y sacar las tratadas A la orilla Y tratar de ser uno Derecho en sus tratos Las tratadas Se ganan a las erlas Y se pierden a las erlas Ya habíamos platicado Para trato malo No hay santo milagroso Pero también Pues Es imposible Que en todas las tratadas Nos vaya Fregonazo Que en todas las tratadas Vayamos con mucho margen Uno se limita Pues como lo que es En la compra y venta Y hablando de ganado Pues uno se limita A ganar Pero siempre Tienes que llevar Margen En los kilos O al parar Para trabajar Para que salga Para la gasolina Para las comidas Para las vueltas Para los chalanes Tu tiempo Tu tiempo tiene precio Pero hay gente Y yo me he fijado Como les digo También Esos tipos de personas Que se topo uno por ahí Que quieren Que tu trabajes Yoke Que tu Haga las cosas Por ellos Yoke Que tu no ganes Que tu te chingues Y eso no es justo Para la gente Que anda en el negocio A todos nos cuesta Enseñarnos A todos nos cuesta Aprender a negociar A todos nos cuesta Aprender a trabajar Y hacer un peso Nunca ha sido fácil Como dicen Ganar un peso Te cuesta Y un peso Tiene mil enemigos Debemos enseñarlos A cuidar Pues si Como les digo Las tratadas Son conveniencia Conveniencia de los dos De aquí para allá Y de allá para acá Y un trato Es bonito Cuando se conviene Un trato bonito Sin tanta ventaja Sin ventajas Un trato derecho Y salir a la orilla Con palabra Yo pues no dejo De toparme Con gente de toda A veces de Ya de tratados La gente Dice que siempre no Que su mamá dijo Que siempre no Pues ni modo Que le vamos a hacer Ni modo hacerlos Cambiar de opinión El que se negó Se negó Y también hay gente Que te trata con mentiras Que te dicen Esto y esto Y esto Y esto Y a la hora Pues no es cierto O te venden Animales enfermos O te venden Te meten gato poliebre Por eso Es muy importante Enseñarlos a conocer O dicen Más vale la experiencia Que lo que te digan Si te dicen Que la luna Y las estrellas Pero si tú conoces Los animales Y tú los estás viendo Pues adelante Y también Pues hay gente Que a la hora De que le vendes algo Y después piensa diferente Y te quiere culpar De algo Que no vio bien Con lo que ya le vendiste Pues son tratos Y por eso Los tratos No es compromiso hacerlos El compromiso Es cumplir Y salir adelante Más que chula De potranca De yegona ¿Verdad muñeca? Pues muy bien rancho amigo Ya se nos está Haciendo tarde de nuevo Ya me ando con los zancudos Andan bien bravos Por ahí me voy a mandar Unos ranchos saluditos Muy especiales Para toda la gente Que nos lo está pidiendo Del rancho Y para el rancho Antes de que se nos haga noche Saludos muy especiales Para Jorge Soto Del estado de Nayarit Para Jorge Soto Y su familia Alias el coquis El coquis Claro que si Saludos para ti Y tu familia Claro que si Con mucho gusto Saluditos de aquí De rancho Y para el rancho También saludos Para toda la recita Campirana Para todos los rancho amigos Que nos ven por allá Desde Colima Especialmente para la familia Cuevas Del astillero de arriba Estado de Colima También saludos muy especiales Para Jorge Gómez Perdón José Gómez Que nos ve Ay carajo No me puso Saludos para ti rancho amigo Claro que si Con mucho gusto Échale para adelante No le aflojen Échale Pues Sigamos a la orden Con ganado comercial Ganado gordo Ganado para las carnicerías Ganado para engordar Ahí tenemos algunos lotes De toretes Para engordar Para desarrollo Becerras El lotecito Que subimos La semana pasada Para Para pie de cría Se vendió como pan caliente Gracias a Dios Ya se Ya se van a ir Vamos a mandar Hasta el estado de Hidalgo Sigamos a la orden Si vengan a lo que les interesa Me mandan un mensajito Via WhatsApp Mi número de teléfono Es el mismo Es el 333 027 2588 333 027 2588 Me mandan un mensaje Via WhatsApp Y ahí les estamos Les estaremos Contestando Cálmate Comboche Sí Échale ganas Y mira sus pasos Cuando van a hacer una tratada En esto De la ganadeada Y en Todo lo que venga ¿Verdad? Pues Muy bien Rancho amigos Es un video más Que les compartimos Aquí del Rancho y para el Rancho Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Para compartirles Más y más contenido De aquí Del Rancho y para el Rancho Del Rancho Tierra Sagrada Yo soy Jorge Ramos Paribeños Y nos vemos en el próximo video Hablo de Cerrón 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 Vámonos 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 Échale 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 Díun hilo 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 Ablo Díun hilo Díun hilo Ablo Díun hilo Díun hilo Cuidale ahí Helis, cuidale ahí, ahí está patrocito, ahí está patrocito, una chuladota, no más, qué piezas, vámonos a las pesas, ahí juegas la mañana. 2 toneladas 657, 2 toneladas 657, 2 toneladas 657, 5, un poquito más de 500, chuladota, ¿cuánto? 1 toneladas 92, ¿cuánto? 1 toneladas 92, ya de dónde da más, ¿sirá? Es chulada. Háblele, 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 para arriba, para arriba. Háblele, 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 háblele. Háblos, hasta que van a llevar buenos a la ciudad, hasta que van a llevar buenos a popan, háblos, 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 háblele, háblele. Eh, puertas, señores, háblos. Échale, padrino. Échale, padrino, vámonos. Gracias.